Bueno, pues continuando con nuestra programación, toca el turno ahora para hablar de una exposición de fotografía. Una exposición que se inaugura mañana viernes en la sala de exposiciones Víctor Marín, en el Palacio del Mayorazgo. Bueno, se trata de la exposición Ítacas y la presenta el colectivo Chocofoto, de la que es miembro Álvaro del Val y con el que vamos a hablar en esta mañana. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, no sé si he pronunciado bien el nombre de la exposición, Álvaro. Ítacas, sí. Ítacas, ah, perfecto. Bueno, pues es una exposición itinerante que ha recorrido otras ciudades y que a partir de mañana la vamos a tener en Arcos durante un mes. Es todo un lujo, un privilegio, ¿no? Bueno, para nosotros es un verdadero lujo. La verdad es que contar con la exposición en un sitio como Arcos de la Frontera, que es un pueblo precioso y en una sala que, por lo que me han comentado y he podido ver, es preciosa la Víctor Marín, pues para nosotros es un lujo. Muy bien. Bueno, pues para conocer la exposición debemos de conocer al colectivo. ¿Quién es formar Chocofoto, Álvaro? Pues el colectivo Chocofoto somos 11 amigos que, bueno, al final las grandes cosas siempre surgen detrás de una comida. En un viaje con unos amigos relacionados con la fotografía vinieron a vernos aquí al País Vasco y estuvimos comiendo un choco, es una sociedad gastronómica, estuvimos haciendo una comida. Y pues ya con los postres y así un poco ya entonados dijimos, ¿por qué no hacemos una exposición? Y la vamos moviendo por todo el territorio y tal. Y bueno, pues al final nos unimos. Hemos hecho una exposición que salen tres fotografías cada uno. Somos 11 personas, 11 hombres y una mujer. Entonces, pues nada, la estamos moviendo. Ha sido ya expuesta en Almenara, en Ceuta. Ahora lo tenéis vosotros ahí en Arcos de la Frontera y va a continuar su viaje. Muy bien. Bueno, tras esa comida y esa reunión mantenida por estos amigos que les unen, bueno, pues aparte de la amistad, la fotografía y la gastronomía. Ese es vuestro lema, ¿no? Amistad, fotografía y gastronomía. Sí, sobre todo lo principal, aunque todos somos fotógrafos aficionados, lo que más nos une es la amistad, ¿no? Al final es una amistad que ya viene larga, de tiempo, y la fotografía lo que nos permite, pues es juntarnos. Y esta exposición lo que queremos es que sea un punto de, pues, de vez en cuando, de volver a retomar esos encuentros, poder disfrutar, poder volver a juntarnos. Y sobre todo, pues eso, en relación un poco también detrás de una comida que es como más distendido. O sea, hace todo, ¿no? Bueno, cuando nos hemos podido juntar en Valencia, pues hemos disfrutado de unos arroces. La próxima vez que nos juntemos, donde pueda ser, pues disfrutaremos un poco de la gastronomía local. Nos da mucha pena no poder ir a Arcos, porque al final, el mes de agosto o el principio de septiembre, ya hemos hecho vacaciones o nos pilla preparando. Yo me voy mañana de vacaciones y entonces, pues eso, nos da mucha pena no volvernos a juntar, pero esperemos que en una próxima nos podamos juntar otra vez. Muy bien. Bueno, pues decíamos que os une la fotografía. Muchísima afición y entre ellas el viaje, porque creo tener entendido que esta exposición nos va a hacer viajar, gracias a esas vuestras fotografías. Sí, pues en esas tertulias lo que al final, lo que más nos gusta a todos prácticamente, puede ser fotografía de paisaje, puede ser fotografía de... es el retrato y sobre todo con las gentes, ¿no? Por eso lo hemos llamado Itakas, que es un poema de un poeta griego, que habla sobre la importancia de disfrutar el camino. Sobre todo, no añorar el objetivo, sino disfrutar mientras estás haciendo el camino. Entonces, por eso hemos puesto este título a la exposición y a nosotros, pues, es lo que más nos seduce, ¿no? No son ni la obra final de las fotografías, es simplemente disfrutar de esos momentos que vivimos mientras estamos realizando los viajes en los que tienes un contacto con las personas de las ciudades o de los sitios donde te encuentras. El poder contactar con ellos, enterarte de su cultura, enterarte de cómo viven y acaparar lo que te transmiten. Gracias a vuestras fotografías, ¿hasta dónde podemos viajar? ¿A través de ella? ¿Qué países? Bueno, pues, tenemos fotos de África, tenemos fotos de la Europa Central, tenemos fotos de India, tenemos fotos de ciudades de por aquí, pues, desplazarte a un montón de sitios. La Libela... Bueno, debemos de decir que alguna de esas fotografías han sido incluso premiadas, ¿no?, o reconocidas. Sí, a mí la verdad es que me hacen muchísima ilusión, porque yo, al final, casi soy más joven del grupo. Son fotógrafos que, con el paso de los años, ha surgido la amistad, pero que, en un momento, yo, cuando empecé la fotografía, los idolatrabas, ¿no? Son fotógrafos muy reconocidos, muy premiados, entonces, son fotografías, algunas de ellas, que han sido muy premiadas dentro de la concursística. Hay premios nacionales de fotografía a nivel nacional, tanto de aquí del País Vasco como de la Confederación Española de Fotografía, entonces, el nivel de todas las obras es muy importante, la verdad. Muy bien. Bueno, pues, esa exposición llega mañana a Arcos de la Frontera y se quedará durante un mes, así que tiempo más que suficiente para no verla solamente una vez, sino todas las veces que casi se precie, porque me imagino que cada vez que se contempla una fotografía se ve algo nuevo, ¿no, Álvaro? ¿Cuál es tu percepción al respecto? Sí, yo invito a verlas pausadamente, ¿no? Al final, no, siempre las fotografías tenemos, o los cuadros, tenemos que pasar muy rápido por ellos y no detenernos. Entonces, yo creo que la sala Víctor Marín es una sala que se perjudicia para ello, y además, quiero agradecer, por lo poco que he indagado, creo que la sala es un fotógrafo adicionado, ese reconocimiento a la labor fotográfica de un fotógrafo adicionado, que creo que era Navarro, ¿no? Entonces, nos une un poco con el colectivo Chocofoto, que es como une, pues, Cádiz, Navarra, Valencia, País Vasco, pues, que se detengan de delante de cada obra y la contemplen tranquilamente, vean los detalles, vean los rostros, vean los paisajes que hay detrás de cada retrato, y, bueno, aprovechen a disfrutarla, lo que les guste. Son 33 fotografías, ¿no? Sí, son tres obras de cada uno de nosotros, las hay muy variadas, hay color, hay blanco y negro, hay paisajes urbanos, hay paisajes en el mar, hay retratos de primeros planos, bueno, es variada, pero yo creo que lo que queremos dejar constancia es un poco cómo vemos la forma de viajar cada uno de los autores. Ah, exacto. Entonces, espero que, pues, que logramos transmitirlo. Sí, seguro. Álvaro, como es a quien tenemos en el teléfono, referente a tus fotografías, ¿cuáles son las fotos que presentas en esta exposición? Yo tengo tres fotos que son de Benin, de África, son tres retratos de tres personas de color, que tienen, Benin es un país que está en el Golfo de Guinea, y es característico por la cultura que ellos tienen. Entonces, una de las dos cosas que tienen su cultura son hacerse escarificaciones, que son marcas en la cara. Entonces, son tres personas de diferente edad, joven, mediana edad y mayor, las que tienen las marcas en las caras. Muy bien. Decías que habéis estado en varias ciudades, entre ellas, bueno, pues, mañana llegáis a esta exposición a esta Arcos de la Frontera. Seguidamente, ¿tenéis alguna otra ciudad cerrada en cuanto a fechas se refiere? Sí, en diciembre volvemos a Valencia, a Guinet, en enero estamos en Villena, y estamos ya cerrando el calendario del año que viene, que se está elaborando la mayoría de los municipios o asociaciones o festivales de fotografía, están cerrando el programa ahora, y tenemos ya un par de ellos también, que está casi casi confirmado. Entonces, creemos que la exposición el año que viene también va a ser vista por diferentes sitios. Bueno, una exposición muy viajera, y no mejor dicho, ¿no?, haciendo alusión al tema que se trata en esta exposición. Los viajes vistos desde la perspectiva de cada autor. Por cierto, no sé si retienes en la memoria los nombres de los compañeros, digo, para que, hombre, lo mencionemos también. Sí, 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 hombre, aparte como son compañeros, aparte de esto, son amigos. Entre ellos está Manuel Barreiro, José Beut, Mar Biosca, Juan Luis Durán, Javier Fernández Ferreras, Oscar Gascón, Agustín Gurruchaga, Oscar Manso, Luis Martínez Aniesa y Santos Moreno. Desde ellos, desde todos ellos, agradecer tanto a las instituciones o a las acciones o a las personas que han hecho posible que estemos ahí en Arcos, y nada, desearos que la disfrutéis. De seguro que lo vamos a hacer. Recordamos que mañana se inaugura, mañana viene a las 12 de la mañana en la sala de la Fundación Víctor Marín, Palacio del Mayorazgo, y que estará con nosotros aquí en Arcos Hacha el 1 de octubre. Como bien decimos, un mes entero para nosotros, que vamos a poder disfrutarla. Álvaro, muchísimas gracias también por dejarnos ver esos viajes, esas miradas vuestras a través del objetivo de una cámara. Muchísimas gracias a vosotros, y nada, un placer. Gracias, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.